A mi viejo decirá, porque no lo sé, me impaciente sufrir, sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podía encontrar en el recuerdo que más de una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo encontré, su color cabecil se borró con los daños. Y pensé cual loca fui al perder ese amor que tal vez tú no merecís y ahora es una religia. Un mechón de tu cabello aún conservo para mí. Un mechón de tu cabello que por fin encontré. Un mechón de tu cabello que desde hoy veneraré. Para dejar de mi corazón y vivir en paz con la ilusión. Dice que tu amor recorraré. Y sentir la emoción de sufrir y tener recordando el ayer que no puedo volver. Y en un hada creer y en un milagro esperar y volver a nacer y volverte a encontrar. Un mechón de tu cabello. Un mechón de tu cabello que por fin encontré. Un mechón de tu cabello que desde hoy veneraré. Para dejar de mi corazón vivir en paz con la ilusión. Un mechón de tu cabello. Un mechón de mi corazón. ¡Bien!